Bueno, ahora estamos en la parte de lo que sirve de la fábrica artesanal. Este hombre no ha dejado de hablar desde que entramos acá. Es la sala de exposición y venta de los productos artesanales de Mujer Altecandil. ¿Qué vamos a conocer aquí? ¿Cuál es el proceso de elaboración de los alfajores? Él básicamente nos va a contar cómo hacer alfajores antes de la mañana.